Y para analizar más a fondo el entorno internacional de la crisis nicaragüense y sobre todo las implicaciones que tiene para Centroamérica y América Latina, entrevistamos a la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla. Le preguntamos sobre la incidencia que tienen en la crisis de Nicaragua, la OEA, el BID, el SICA y el BESIE. Y esto fue lo que respondió. Ex-presidenta, ¿cómo valora el impacto que está teniendo la crisis política de Nicaragua, que también es una crisis de derechos humanos en la región centroamericana? En la última votación en que se debatió el tema de Nicaragua en la OEA, dos países de la región, Honduras y Belice, se abstuvieron de condenar al régimen de Ortega. ¿Cómo se interpreta esta posición? Sin duda todavía estamos viendo actitudes ambivalentes hacia el régimen Ortega-Murillo en la región centroamericana, que no solamente se confirma con esos votos de abstención, se confirma también con la carta que, por ejemplo, Belice envía a la presidencia pro-témpore del SICA solicitando que se apoye una elección de un representante de Daniel Ortega frente al SICA. Y se mira también, Carlos Fernando, con la reciente aprobación de un crédito de más de 100 millones de dólares en el BCIE para Nicaragua. De manera que creo que nos hemos concentrado mucho en tratar de conseguir la movilización de la comunidad internacional, encontrar el régimen, pero tenemos que hacer algo más en lo que respecta a Centroamérica. Adicionalmente, Daniel, y yo eso lo vi de manera directa desde que estuve como vicepresidenta, que me tocó las relaciones con Centroamérica, ya después fui presidenta, Daniel se ha manejado de manera muy hábil en sus relaciones con algunos de los presidentes de la región. Básicamente, él se convirtió en quien, de alguna manera, distribuía o facilitaba el acceso de algunos gobiernos a los recursos de países aliados, en principio, primero del ALBA, como Venezuela, después en la campaña de vacunación con Rusia, por ejemplo, y entonces él ha jugado ese papel con algunos gobiernos centroamericanos, de manera que se sienten un poco agradecidos y sienten que le deben favores a Daniel Ortega. De manera que eso ha jugado también. Recientemente terminó su período como director Vinicio Cerezo bajo su liderazgo. El SICA nunca se ha pronunciado en nada sustancial sobre la crisis de Nicaragua. Ahora Ortega pretende asumir la dirección del SICA. ¿Es eso posible? Yo no veo que eso sea posible. Y me parece que aquí la movilización de la opinión pública sigue siendo importantísima, porque si hay un espacio en donde definitivamente se ve cómo el régimen va quedando aislado es cuando vemos el tema de la opinión pública internacional. Ya, por ejemplo, ante las especulaciones que hubo de que podría elegirse a un representante de Ortega como presidente del SICA, se movieron varias personas. Hubo pronunciamientos también de medios de comunicación que, por ejemplo, en este caso hicieron ver al gobierno de Costa Rica, que tiene la presidencia, que sería un granísimo error hacerlo. De manera que hay que seguir por esa vía después de Costa Rica, así que Panamá. Tampoco veo a Panamá fácilmente concediendo en eso. Es muy probable que lo que suceda es que simplemente nos quedemos sin presidente del SICA de manera definitiva hasta dentro de un tiempo. No queremos quitarle esa presidencia a Nicaragua. Quiero ser muy clara, pero tenemos que poder entregársela a una Nicaragua democrática, con un gobierno que de verdad represente a su pueblo. El Banco Centroamericano de Integración Económica, que usted mencionó hace un momento, alega, según su presidente Dante Mossi, que en la asignación de crédito se rige por criterios estrictamente técnicos y que no entra en otra clase de consideraciones. Esa es la posición de todos los socios del BESIE. ¿Cómo reacciona ante la crisis de derechos humanos que hay en Nicaragua? Este es un tema muy de fondo y sobre el cual yo he venido argumentando en varios foros internacionales, porque no solamente en relación con el Banco Centroamericano de Integración Económica, no solamente en relación con Nicaragua, tiene que ver con todo lo que estamos viendo de una acelerada degradación de las democracias en el mundo con la llegada de estos autócratas. Autócratas, dictadores de nuevo puño, aunque Daniel es una versión reciclada. Y tiene que ver con el hecho de que la comunidad internacional simple y sencillamente no sabe cómo articular sus acciones para evitar estos procesos. Entonces, ¿qué es lo que sucede con el tema? Igual, el Fondo Monetario Internacional, el BID, el Banco Mundial, el Banco Centroamericano de Integración Económica. Y es que, de alguna manera, siguen en ese canal de verse a sí mismos como una mera caja chica. Y deberían, en consecuencia, quitar de sus estatutos y de su misión la preocupación por variables como los derechos humanos, como el Estado de Derecho y, obviamente, la democracia. Tenemos que hacer algo, y eso solamente se podrá transformar con una verdadera acción decidida de los países del G7, entre ellos Estados Unidos, para conseguir alinear lo que es la acción de los organismos financieros internacionales con la observancia en aquellos gobiernos hacia donde fluyen los recursos de temas tan importantes como los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho. Ahora, habiendo dicho esto, que es parte del problema general, sí creo que en el caso de Nicaragua hay que seguir presionando para conseguir que Estados Unidos, con su músculo político, pueda ayudarnos a frenar ese tipo de decisiones. Pero no le vamos a dejar todo a Estados Unidos. Los centroamericanos tenemos que hacer más. Es hora de que en el Banco Centroamericano y los representantes de los gobiernos también reciban el mensaje de que no pueden seguirle abriendo las llaves a Nicaragua para que Daniel simplemente siga haciendo lo que le da la gana con esos recursos. Veintiséis países votaron condenando a Ortega y demandando la liberación de los presos políticos. Pero para suspender a Nicaragua de la OEA, o por lo menos para aplicar la Carta Democrática, que se necesitan veinticuatro votos, ¿se pueden reunir ese mismo apoyo que se logró en el Consejo Permanente o no existen estos votos? Hay mucha discusión al respecto. Se dice que los votos estuvieron para lo que se consiguió, cosa que no hay que minimizar con una votación que no se recuerda en la OEA jamás imaginar que, por ejemplo, Maduro hubiese obtenido una votación de este tipo. De nuevo nos confirma que hay un buen momento para seguir en esta avanzada en contra del régimen porque se está quedando evidentemente solo. Pero lo que se dice es que ya para la aplicación de la Carta Democrática, que claramente llevaría a la expulsión de Nicaragua, porque eso es. Es decir, no habría manera de que los países se convoquen para ver la Carta Democrática y que no inicien esa ruta. Entonces, para llegar, digamos, a ese punto, lo que he escuchado es que hay algunos países que no están todavía en condiciones. Yo creo que tenemos que seguir ejerciendo una presión internacional, movilizando ya a tanta gente que está del lado, efectivamente, de la restitución, de la democracia y de los derechos humanos en Nicaragua. Si lo hacemos y se sigue insistiendo, es probable que se consiga esto. Ya están los informes, ya debería haber una segunda reacción del Consejo Permanente, de manera que no es momento de detener esa presión. ¿Considera que la posición de México y Argentina, que definieron los fundamentos de su abstención, diciendo, bueno, no debe haber represión, pero por el otro lado hay que dejar que las instituciones democráticas de Nicaragua resuelvan el problema. ¿Será una posición invariable en esta crisis? No estoy tan segura. En primer término, llamó la atención de que en esa votación de la OEA ni Argentina ni México estuvieron con Nicaragua. Simplemente se abstuvieron. Es decir, presentaron objeciones, tanto a la resolución, pero también expresaron sus preocupaciones sobre lo que ha pasado en Nicaragua. Ya este es un paso importante. Y luego, pocos días después de que esto sucediera, llamaron a sus embajadores. De manera que, de nuevo, siento que no podemos dar por acertar la posición de Argentina y México de total desinterés o total, digamos, sí, en relación con la situación interna. Es decir, un poco esa posición que clama por darle prioridad a una salida soberana frente a cualquier tipo de acción internacional. Yo esperaría que esto se vaya revisando, porque ciertamente ni ha sido consistente con la política de ninguno de esos dos países. Hay muchos ejemplos en donde México y Argentina se han pronunciado en relación con violaciones flagrantes de derechos humanos en otros países. Y segundo, porque siguen ascribiendo prácticamente todo el tinglado del derecho internacional que precisamente lo que llama es anteponer la preocupación, digamos, por ciertos valores esenciales, como los derechos humanos, ante los temas propiamente soberanía. Yo confiaría en que se pueda mover un poco esa aguja en favor de la defensa de la democracia La política del Banco Interamericano de Desarrollo del BID en relación a Nicaragua y a la crisis que vive el país, ¿está en independencia de si Nicaragua es suspendida de la Carta Interamericana Democrática o tiene el BID dentro de sus atribuciones espacios para tomar decisiones en relación a esta crisis de Nicaragua? Yo, con toda franqueza, no podría, digamos, responder con mucha base técnica esa pregunta. Sin embargo, si vemos el antecedente de Venezuela, que es el más reciente que tenemos, el BID hizo muchas cosas sin necesidad de esperar una decisión en el seno de la OEA. No solamente se suspendieron préstamos y demás, sino que además recordemos que se terminó nombrando un representante ante el BID, que no era el representante de Maduro, sino el representante de Juan Guaidó. Así que estoy segura que también hay espacio, como lo tiene que haber en el BCIE y como lo tienen que haber en otros organismos que son los que le siguen dando oxígeno al régimen de Daniel, porque Daniel ha destruido la economía nicaragüense. Hoy lo único que está sosteniendo a la economía nicaragüense es el endeudamiento. Es decir, que Daniel está endeudando a cada uno de los nicaragüenses para poder sobrevivir él. Esto es de lo más inmoral que hay y los organismos financieros deberían entenderlo así. Volvamos a la pregunta inicial. El impacto de la crisis nicaragüense en la región. Hay un incremento de la migración de nicaragüenses a Costa Rica, a Estados Unidos. Hay una pregunta en relación al impacto que tendría la salida de Nicaragua del CAFTA si se llega a aplicar la Ley Renacer. Y otras preguntas sobre el impacto de esta crisis en otras tendencias de gobiernos autoritarios en la región, en Honduras, en El Salvador. ¿Cómo valora usted lo que representa Nicaragua en el concierto de Centroamérica y en la región? La preocupación es grande porque esta es una región que está sumamente integrada en muchos aspectos. Hay mucha movilidad de bienes, servicios, de personas, etc. Yo veo impacto en tres áreas. En la económica, en la social y por supuesto también en la política. En la económica, porque de nuevo, la región es un mercado de los más integrados del mundo. Entre 25 y 30 por ciento de la actividad comercial tiene lugar entre los países de la región. Y cada vez que ha habido un problema en Nicaragua, se suspende un puente que es muy importante, que es el comercio que va desde Panamá a Costa Rica hacia el norte de Centroamérica. En un momento en que la región tiene la obligación de la reactivación económica, Nicaragua viene a sumarse con un elemento casi más de la pandemia que hemos estado sufriendo. El segundo impacto es en el social, en el terreno social. Y ahí tenemos básicamente los temas humanitarios y los temas migratorios. Yo no veo cómo la economía costarvicense podría absorber más refugiados nicaragüenses. De hecho, los que llegaron en la última oleada, en el 18, no la han pasado nada bien porque nos cayó la pandemia. Pensar que venga una cantidad más es verdaderamente casi imposible de imaginarlo. De manera que es muy probable que muchos de estos nicaragüenses, como ya escuchamos, está sucediendo, miren hacia el norte, en cuyo caso le va a meter más presión a la administración Biden y a los países del Triángulo Norte. Y finalmente en el campo político. Hay muchos, desgraciadamente, muchos no, pero hay algunos, posiblemente líderes en Centroamérica y en el resto de América Latina, que yo estoy segura, están observando con atención lo que va a pasar en Nicaragua. Porque dependiendo de si Daniel o no se sale con las suyas, ellos entenderán con muchísima claridad de que tienen el camino abierto para seguir la misma ruta que Daniel ha establecido. De manera que deberíamos preocuparnos todos de lo que termine sucediendo en Nicaragua y muy especialmente, Carlos Fernando, el gobierno de Biden. ¿Dónde está hoy la administración Biden en Centroamérica? Centroamérica es mucho más que el Triángulo Norte. Y además aquí tenemos un espacio en donde están aconteciendo cosas muy graves. Pienso que no les ha quedado más simplemente que mirar un poco más abajo. Siento que hoy de verdad existe preocupación legítima dentro de los equipos que representan a la administración Biden en la región. Pero no estoy segura si tienen las acciones debidamente concatenadas como para poder evitar lo que todos tememos. Y es que simple y sencillamente en noviembre Daniel se esté reelegiendo en un proceso totalmente amañado. De manera que hay que seguir insistiendo también frente a todo lo que son los representantes en Washington sobre la urgencia de hacer algo en relación con el caso nicaragüense. Hacer algo en relación a Nicaragua desde la OEA, desde Estados Unidos, desde Centroamérica. ¿Cuándo? Hacerlo después del 7 de noviembre, cuando se despeje el resultado de esa posible reelección de Ortega sin competencia política. Si el tiempo se pudiera devolver, yo habría sugerido hacerlo desde el 2008, cuando se dio la primera señal preocupante del camino que le esperaba a Nicaragua con las elecciones municipales, que en ese momento tuvieron lugar. Pero no podemos devolver el tiempo atrás, fueron muchas las voces que se alzaron en su momento advirtiendo de la deriva autoritaria que se vivía ya en Nicaragua. Pero todavía yo confío en que algo se pueda hacer. Y para eso deberíamos, primero, seguir siendo muy efectivos en el frente internacional. Es el flanco más débil que tiene hoy Daniel Ortega, nunca antes visto en el caso de Venezuela. Entonces eso no hay que aflojar. Y lo segundo, tratar que en ese frente internacional sucedan dos o tres cosas. La convocatoria de la Asamblea General de la OEA para la aplicación de la Carta Democrática. Dos, la posibilidad de cerrar ya la llave del flujo de adicionales recursos financieros hacia Nicaragua. Y tres, una posición sólida, clara, entre dos, tres bloques que son fundamentales. El bloque latinoamericano a través de la OEA, en lo fundamental, Estados Unidos y el bloque europeo. Yo creo que si logramos alinear esas cosas, le va a ser mucho más difícil a Daniel poder salirse con las suyas en noviembre de este año. Está hablando de acciones a realizar, a concertar, antes o después del 7 de noviembre. Sin duda. Y lo antes posible, porque, de nuevo, aquí en el escenario ideal es que hayan elecciones, por supuesto, para que ese cambio que se quiere llegue, y llegue lo antes posible. Pero si no garantizamos que esté en las condiciones de que nos sirve, que Daniel, una semana antes de las elecciones, diga, ahora sí libero a todos los presos políticos. ¿Verdad? Es decir, ¿qué elecciones vamos a tener? Cuando ya todo posiblemente estará dado. Cuando ni siquiera vamos a poder contar con árbitros neutrales en el Consejo Electoral. Entonces, eso hay que irlo haciendo ya. El calendario electoral, por lo demás, va caminando. Entiendo que el 24 de julio vence la inscripción de candidaturas. Por supuesto que esa será una fecha espuria. Sí, los que querían inscribirse siguen siendo, estando desaparecidos. Pero el tiempo corre, y corre con mucha velocidad. Todas las acciones hay que irlas alineando desde allá. Gracias. 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 Gracias.